Vamos a hablar de cine, tenemos el placer de presentarles a la realizadora Vicky Calabia que mañana estrena en las salas de cine Aragonia, en Zaragoza, Eduardo Ducay, el cine que siempre estuvo ahí. Se trata de un largometraje documental que cuenta la vida de este productor gracias a los testimonios de por ejemplo Luis Alegre, de Rafael Azcona o de José Luis García Sánchez y que ha pasado ya por cierto por la Semana Internacional del Cine de Valladolid. Es que Eduardo Ducay es el hombre... Vicky Calabia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que contáis en este documental? ¿Quién era Eduardo Ducay? Bueno, Eduardo Ducay es un productor de cine... ¿Quién es? Efectivamente, perdón. ¿Quién es Eduardo Ducay? Va a estar mañana en el estreno. Tiene 89 años, pero está estupendo. Y entonces, bueno, es la figura del productor, ya sabéis que es una figura que siempre no sale tan destacada, queda más en un segundo plano y, sin embargo, bueno, es fundamental para que salga adelante una película. Entonces, él ha sacado adelante desde toda una buena parte del cine español musical de los años 50 y 60, con Marisol, Rocío Durcalo, Concha Velasco, películas que eran estupendas, aunque eran más comerciales, obviamente, hasta películas mucho más intelectuales, como puede ser Tristana de Buñuel o El Bosque Animado de Cuerda. Y después también destaca porque hizo muchísima publicidad para televisión con los Estudios Moro, publicidad animada y por ser el creador de Mogis Récord. ¿Y qué acogida ha tenido en ese festival de Valladolid, Vicky? Muy buena, porque, claro, el público en Valladolid es un público, además, que va mucho al cine, sabe mucho de cine y este documental habla de cine español. Entonces, luego el coloquio fue muy interesante. Y también porque Ducai había llevado allí con Marco Ferrer y los chicos en los años 50 y, bueno, pues recordaban que había sido uno de los primeros en iniciar la Seminci. En primer lugar, felicitarte por la nueva criatura, que se lleva años diciendo que está muy difícil hacer cine por cuestión económica, aunque este año tenemos una cosecha aragonesa buenísima. Fantástica. Bueno, otro día hablaremos de ellos, hoy hablamos de lo tuyo. Yo creo que has sido muy valiente yendo, bueno, no es la primera vez que lo haces, yendo a por documental, que no es lo más taquillero, lo que más beneficios produce, ¿no? Bueno, no sé si valiente o no, es que es lo que a mí me sale hacer, por otro lado. Sí, eso te quería preguntar, ¿por qué querías, por qué te ha llamado la atención la figura de Ducai? Bueno, pues porque, como sabes, vengo documentando el cine aragones hace más de 20 años, y hay personajes como él, como Manuel Rotellar, como Alberto Sánchez, como Alfredo Castellón, del que algo haré en un futuro no muy lejano, que han sostenido nuestro cine y han hecho cosas aquí, fuera, internacionalmente muy importantes, y sin embargo, bueno, pues siempre están más olvidados, entre comillas. Entonces yo me fijo más en los olvidados, no lo puedo evitar. Yo estaba escuchando a Vicky con atención porque, claro, cuando uno habla del productor del cine, lógicamente el cine, la película, necesita un director, un guionista, obviamente, los actores que interpretan, pero el productor, digamos, que es el que está ahí, el que las pone y el que tiene que apostar por el producto. Y aquí parece que más allá de un nombre que a todos nos suena, como puede ser el de Elias Queregeta, o la gran saga de los Villalba, Tadeo Villalba, Teddy Villalba, Cerezo y compañía, no es una figura suficientemente reconocida, al menos es una sensación que yo tengo, ¿no? Dentro de lo que se ha llamado la gran crisis del cine español, también ha habido una crisis de productores que no confiaban en producto, no había dinero, ¿qué estaba pasando? Absolutamente. Es que la figura de Ducay, es como la figura que dices, viene de Queregeta y otros, que está desapareciendo de productor creativo. Un productor que compra los derechos de un guion, elige a un director, elige con quien quiere hacer ese guion y desarrollarlo, incluso elige el casting. Y ese tipo de productor creativo en España ha dejado de existir, y por ejemplo, Fernando Tureba se quejaba el otro día en una mesa redonda que hicimos con él de cine, de que él echaba de menos esa figura, que es una figura que interviene directamente en lo que es el proceso de creación. Y a día de hoy esa figura se dedica más a buscar una posible financiación. Bueno, pues Vicky Calabia, realizadora de cine, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Antes de cortar, lo vemos mañana en los Aragonia. Sí, vamos a cortar mañana a las 8. Aquí manda Santiago. Nos peleéis, nos peleéis. ¿Cuándo lo vamos a abrir y dónde? Mañana martes, 17 de noviembre, en la sala 14 de los Cines Aragonia, a las 8 de la tarde. Estáis invitados. Vicky, muchísimas gracias y muchísima suerte a esta película, la que por cierto también está en esta casa aragónica. Está Aragón Televisión. Muchas gracias.